Ya estamos de regreso aquí en Ángulos, pues ya vienen llegando los tamales y eso nos da muchísimo gusto. A ver, Alberto, para seguir platicando acerca de este asunto, en un momento más, insisto, lo abordaremos con más profundidad, pero decías que entonces tomaste el curso hace poquito y apenas ahora en Navidad empezaste a hacer los tamales y funcionaron tan bien que ya te quedaste. Estoy todavía en el curso ahí en Atemajac con la maestra Patricia Márquez, un curso extraordinario, digo, encontrar un curso de tamales o especializado en tamales, difícilmente lo vas a encontrar. ¿Pero es un curso que se ofrece a chefs, a gente que estudia autonomía? Al público en general, el curso se da en el DIF de Zapopan, en el DIF de Zapopan de Atemajac. O sea, es más bien para capacitación a las personas que quieran emprender su negocio, que quieran aprender las técnicas de los tamales. A raíz de estas clases y de Patricia, que es una extraordinaria maestra con un conocimiento impresionante, que desde su abuela se dedicaban a vender tamales, a mí me nace también la idea y la inquietud de lanzar el proyecto de este laboratorio de experiencias tapatías con los tamales y además investigar y buscarle. Yo me la paso leyendo y buscando recetas diferentes, viendo videos en internet, viendo las diferentes ferias del tamal que se llevan a cabo en México, que de hecho me fascinaría organizar la Feria del Tamal aquí en San Pedro Tlaquepaque, porque el tamal da para mucho, he descubierto muchísimas cosas a través de este platillo que a todo mundo gusta. Entonces, les platicaba ahorita, el tamal que estamos viendo en pantalla es el tamal de acelgas, es el típico de Tapalpa, Jalisco. Este es un tamal envuelto en acelga. La diferencia de este tamal a otros tamales es que la base de este tamal es de mantequilla. En esta ocasión lo relleno con queso gouda y chile poblano, en lugar de panela fresca. Encontrar panelas oreadas o panelas frescas que resistan las temperaturas para este tamal ya en cantidades grandes, bueno, pues es difícil, pero con este queso, bueno, es un toque muy rico y no es tan pesado. Eso te iba a preguntar, ¿es leyenda urbana que engorda menos o no? Yo creo que, a diferencia de otros tamales que se elaboran con manteca, este tamal es muy ligero. Entonces, a lo mejor psicológicamente vas a decir, no me va a engordar, porque lo desayunas, lo cenas y es muy rico. Y te avientas cinco en la mañana, cinco en la tarde, cinco en la noche, y no, no, si engorda. Totalmente, ahorita, bueno, traemos para probar cuatro atoles, en esta ocasión trajeron para acompañar este tamal, el atole de amaranto, pero también traemos el chile atole, que es el de chile poblano, que es delicioso, no es picoso, es dulce, pero tiene un toque que ahorita lo van a probar para que entiendan un poquito. De lo que me estoy refiriendo, el atole de limón, que también lo traigo, y traemos atole de novia. El atole de novia es una combinación de chocolate, pinole y tres leches. Qué bueno que lo dices, porque se veía re feo, ¿eh? Bueno, pues seguimos platicando. Estamos elaborando también el atole con tentamaridos, así es que se viene próximamente. Muy bien. Supongo que será muy dulce, ¿no? Bueno, seguimos platicando un poquito más adelante, ya que lleguen, porque los queremos ver y, por supuesto, probar. Pero, por lo pronto, hablemos de vinos, Toña. Vinos. Bueno, este, hace, en días pasados vino Alejandro Vigil, el escenólogo de una de las mejores casas vitivinícolas de Argentina, Catena Zapata. Catena Zapata, como preámbulo, es la primer casa vitivinícola que es calificada por una de las mejores revistas de vinos, la One Spectator. Es la primera y, después de tiempo, Catena Zapata tiene uno de los mejores vinos calificados por ellos, con 98 puntos. Bueno, Alejandro Vigil es el enólogo desde ese entonces y, este, él ha tenido experiencias con Catena muy positivas y no se separa, pero dejan hacer su propio vino. Él dice, hago mi alter ego a mi propio vino, que es el enemigo. Bueno, este, hay una entrevista ahorita del que vamos a ver, que habla sobre su alter ego, sobre el enemigo, sobre Cortázar incluso, sobre si bebe vinos de otras casas, este, sobre, bueno, varias cosas. Si quieres, vamos a la entrevista y ahorita abundamos en Alejandro Vigil. Muy bien, veamos. No, a mí no me sacan demonios míos. A mí el vino me saca la mejor parte mía. Los vinos se beben, los vinos acompañan, los vinos abren puertas del hombre, que generalmente cierra, de la mujer, desinhibe. Si te mantienes en el paraíso, es una sensación placentera, pero dentro de eso también puede pasar que te mandes al infierno de tanto beber. Entonces, tienes que mantener tu equilibrio entre lo que tomas y lo que no tomas. En mi casa ha sido parte de la vida el vino. Y siempre recuerdo un almuerzo, mi abuelo se sentaba en la cabecera, teníamos un parral ahí, nos sentábamos, y no había vino, y no se comió. Porque si no había vino y pan, todo lo otro no importaba. Aparte, cada vino, en un momento especial, es perfecto acompañarlo con una música determinada. El mismo vino, en distintos momentos, aparte, actúa de formas distintas. Y con la música interactúa todo el tiempo. Es algo que me dedico a tocar el bajo, de hecho, así que es algo que practico permanente. ¿A quién admiras como en Olu? Bien, a Cortázar. ¿A Cortázar? Cortázar, sí, sí. Y especialmente en sus libros de cuentos. En su vino de cuentos. En su cuento de vinos. Así lo veo, en cronopios y fama creo que ese subrealismo te permite, como en el vino, abrir puertas que uno tiene encerradas y no conoce de sí mismo. Mirá, yo recuerdo una reunión que tenía todo el equipo, y saqué de mi biblioteca varios libros, los llevé, no había dicho nada. Entonces doy toda la reunión. La reunión es la parte más importante y primordial para una empresa, es la parte de costos. Estuvimos mirando cómo hacemos, después empezamos a trabajar sobre los estilos de vino, y a cada uno le regalé un libro. No entendían nada. Entonces les dije, la próxima vez que yo lo vea con un libro de etnología en su mano, yo no hablo más con ustedes. Ustedes empiezan a leer esto, y a unos les di cuentos, a otros novelas, de acuerdo a cada personalidad. Y es lo que necesito que lean para poder abrir su cabeza y encontrar cosas distintas, que sean totalmente absurdas en el mundo del vino, pero que a lo mejor cambien todo. Porque las cosas así, de ese tipo, creativas, salidas de fuera de lo común, es lo que te permite dar el próximo paso. Catena Zapata es el que me abrió la puerta a lograr encontrar mi lugar en el mundo, en mi mundo del vino. Catena Zapata, en mi caso, es el camino asfaltado. Eso ha sido en mí, Catena Zapata. Y creo que para la vitrinicultura, Catena Zapata es un hito que reúne la excelencia, las ganas de crecer, el esfuerzo. Es ese mix entre los inmigrantes y el criollo. La filosofía en general de todos los vinos que me toca echar mano, como dicen acá, la filosofía es lograr la mayor cantidad de diversidad. Yo contaba hace un rato que las sociedades uniformes son las sociedades que no tienen crecimiento y pierden gracia. Imagínate una sociedad que seamos todos iguales. Un mundo donde todos seamos iguales. La gracia que tendría eso. Contaba, todos los enólogos, en fin, tenemos la idea algún día de tener nuestro propio vino, y es eso. Pero eso no significa que haga un mejor o un peor vino. Bueno, todos los vinos que hago tienen la misma idea, la misma filosofía y el mismo amor. Cuando hago vino, pongo todo, sea Catena Zapata, sea enemigo, sea lo que sea. Todo para mí lleva la misma energía. El enemigo tiene que ver con las posibilidades que uno tiene en el tiempo de crecer y de perder lo que lo hace, perder su esencia. La realización o la satisfacción del ego, el alter ego, es la posibilidad de un escalón más en la realización como persona y el sueño cumplido. Uno a medida que va creciendo y va adquiriendo cosas materiales, puedes incluir una casa, un auto, el mejor seguro social, una mejor escuela para tu hijo, la universidad. Uno va adquiriendo cosas que lo que hacen es sacarle lo que llamamos los grados de libertad. O sea, uno termina quedando en una zona de confort y no toma más riesgos. Y ese es el peor enemigo del hombre, que es el miedo. El miedo a dar el paso. Entonces este vino se llama el enemigo pensando en eso, en perder el miedo todo el tiempo y tomar los riesgos nuevamente. Si hay que empezar de vuelta, hay que empezar de vuelta. Así es la vida y hay que tomarlo. El Malbec para mí es todo. Ustedes saben, tengo tatuado Malbec. Pero me parece que tenemos que perder el miedo y hablar de otras cosas. Y entonces el gran enemigo es Caderne Frank. Es un poco de Merlot, un poco de Petit Verdot. Es algo que te dicen, estás loco y de a poco va ganando la calle. Pero es jugarme algo nuevo para mi provincia, para mi región. Y alguien que vive en el mundo del vino, que su cultura y su vida es en el mundo del vino. Ese es Alejandro Vigil. Oye, Toño, ¿estos vinos son caros? ¿Son accesibles? ¿Cómo son? Son accesibles. Son vinos dependiendo de precio y calidad, pero son vinos accesibles. El enemigo es un poquito más caro, pero ya lo explicó él, es su alter ego. Son buenos vinos. Pero no caro caro, es decir, ¿cuánto? ¿Cuánto? Alrededor de 500, 600 pesos el enemigo. Y Catena Zapata, 300 pesos en la europea o bien en vinos América. Así es. El cuate tiene mucha reputación o muy buena reputación en el mundo del vino en Argentina. Y es muy reconocido. Y me cae en gracia que el cuate dice, yo bebo vinos de mis amigos. Cuando salgo no bebo de mis vinos. Quiero darle oportunidad a otros vinos. Y no más para cerrar, agradecerle a Javi y a Rafa de Baires, que están haciendo excelente cocina ahí en Niño Obrero. Y ahí tienen los vinos de... Y que nos permitieron hacer esta entrevista. Pues muchísimas gracias, Toño. Se antoja y ya los probaremos. Así es. Un mal vexito. Traje, perdón, el vino que estamos viendo en pantalla, Mendel, es uno de sus amigos, de Roberto de la Mota. Dice, ese yo lo bebo como agua. Como agua. Así es, así lo dijo él. Como agua de uso durante todo el día. Si tú eres dinero, yo también. Claro. Bueno, vamos a una pausa. Después de la pausa, ahora sí, ya llega el resto de los tamales de Alberto Rebolledo, que créanme, se les van a antojar y van a querer hacer sus pedidos ya. Vamos a la pausa, regresamos. Vamos a la pausa, regresamos. Vamos a la pausa. Ne countiesis, ya ya hay gente. Vamos a la pausa.